Se complica Haaland Se complica Haaland Hay mucha gente que ve la esperanza En juntar a Mbappé y a Haaland En la temporada que viene en el Real Madrid Va a estar complicado, ojito a la oferta Que ha hecho el Manchester United Y ahora mismo el entrenador Del United Clave para convencer a Haaland Y que fiche Por el Manchester Vamos a ver y vamos a analizar ese caso También os voy a comentar De que Cavani Quiere ir al Barça Cavani quiere ir al Barça Y os voy a decir como Y también os voy a comentar lo de Robert Lewandowski Que le ha pedido a su agente de que intente A ver si puede conseguir que el Real Madrid Lo fiche Tocaremos un poquito el mercado De fichajes También me gustaría hablar del tema De Ousmane Dembélé Que se sigue complicando todavía más Para el Barça Me gustaría hablar también del tema De Isco Larcon Que esta vez fenestradísimo Y también un poquito de las críticas A Leo Messi Después del empate a cero Frente al Niza Duras críticas Y también A quien votó en el trofeo Copa Todo esto y mucho más A continuación Dentro intro Que no hay intro Que estoy en el coche No te enteras Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos A un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo De Car Carousel Car Carousel de JKC Live Ya sabéis como funciona esto Noticias directas al grano Sin ningún tipo de edición Simplemente comentaros Lo que está pasando En el día de hoy En el ámbito futbolístico Sobre todo enfocados En el Real Madrid y el Barça También tocaremos Insisto Temas Del Paris Saint Germain Con Messi Mbappé también ha recibido Sus críticas Cuidado Y sobre todo también El mercado de fichajes Sabéis que pasa Que hoy como es jueves Y hoy es un día de chill No hay partidos Estoy pensando severamente Severamente El hecho de hacer un vídeo De cómo sería el Barça Por ejemplo Si se cumplen Todos los rumores Para el mercado De verano Del año que viene Voy a hacer un vídeo Con el Barça Cómo sería ese Barça 2022 O 2023 Con los rumores Si se cumplieran Los rumores Mejor dicho Si se cumplieran Los rumores Haré uno del Barça Y uno del Real Madrid A ver cómo quedaría A ver cómo quedaría Evidentemente Evidentemente también Voy a hacer las salidas Porque también se pueden Ir rumoreando Las salidas Y vamos a ver Cómo sería una plantilla Evidentemente Esto es en plan Más ya rollo diversión Recordad que también Hoy en el día De esta noche Toca modo carrera Con el Real Madrid Nos adentramos Y ya nos ponemos En la piel Del Real Madrid Pero realista Pero realista Así que nada Bien, os comento Primeramente La información De Edison Cabani Según The Times Cabani Quiere ir al Barça Ya sabéis que Cabani acaba Contrato En junio Del año Que viene Y pues vendría Hipotéticamente Gratis Lo que pasa es que Cabani tiene una ficha alta Se tendría que rebajar Bastante Si finalmente Es realidad Su sueño De que quiere ir Al conjunto Culé Ya sabemos que Cabani Desde la llegada De Cristiano Ronaldo Ha ido perdiendo Mucho protagonismo Cabani Que realmente es un Buen delantero De 34 años Que creo que todavía Podría dar algo bueno A lo mejor tendría Un par de años Todavía bastante Bastante interesantes Y oye Pues es una buena opción Para el Barça Para la temporada que viene Edison Cabani ¿No? Pero claro Es que Voy escuchando Cada día un nombre distinto ¿No? Suena Ferran Torres Suena Azpilicueta Que también está muy vinculado Al Barça Que podría llegar gratis Y a ver Realmente no son casos En plan No, es que el Barça Es imposible Porque no puede fichar Porque realmente Estamos hablando De que tiene un precio De traspaso Y el Barça No puede asumir eso La cuestión es que Es cierto que están Sonando jugadores Al Barça La mayoría de ellos Donde podrían llegar Gratis en el próximo Verano ¿Vale? En el próximo verano Que por cierto Hoy Laporta También ha comentado De que Pueden fichar Pueden fichar En invierno En este mercado Invernal Pero que evidentemente Son conscientes Y hay que ser conscientes Todo el mundo Esto es lo que os vengo Diciendo yo Prácticamente Que luego veo Los comentarios Los típicos De ¿Pero tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Si tú no sabes Lo que muestra la economía No sabes más Que Laporta Pues bueno Al final Lo que yo opino Lo que opinamos Realmente mucha gente Al final Laporta Lo dice Dos días después Y es el caso De que hay que respetar El límite salarial Laporta Hizo saber Que evidentemente Hay un control Donde Que para que hayan Fichajes Van a tener que haber Salidas Y es algo Obvio Obvio Y os voy a comentar Incluso el tema De Ousmane Dembélé Ha dejado claro Joan Laporta Que es un jugador Muy importante Que podría ser Un gran referente En el Barça Pero que Pero que Si que es cierto Que está un poco Ya Cansado Yo creo Se informa Porque Ousmane Dembélé Quiere Más El agente Y Dembélé Quiere más De lo que le ofrece El Barça Vale Y también le pega Un aviso Diciendo Dembélé puede dar Mucho más De lo que ya ha dado Esto En la maratón Esta que ha habido De TV3 Y bueno Yo sinceramente Si os soy sincero Suena mucho Ferran Torres Suena mucho Ferran Torres De que quiere marcharse Del City De que hay un acuerdo Con el Barça Y yo creo Mi opinión personal Es que se va a marchar Ousmane Dembélé Se va a marchar Ousmane Dembélé Y que vendrá Ferran Torres Y que vendrá Ferran Torres Al Barça Me podría parecer Probable esto Luego ya Que el Barça Quiere dar 40 millones Por la de Jame Y todo esto Veremos si al final Lo puede hacer o no El mercado invernal Es complicado Pero en el mercado De invierno Pueden traer a un Yo creo que podrían traer A un delantero Tranquilamente Veremos al final Cuál es el que Cuál es el que viene Creo que ahora fichajes El Barça realmente Creo que ahora fichajes Pero antes van a haber salidas De eso estoy Completamente Completamente seguro También más comentarios Noticias y noticias Sobre Robert Lewandowski Como esto sea verdad Yo me bajo las bragas aquí Lewandowski Pide a su agente Pini Zahavi Que contacte con el Real Madrid Para que el Real Madrid Le haga una oferta Al Bayern Para Ficharlo Robert Lewandowski Que le gusta España Le gustaría Pues se dice Le gustaría Ir al Real Madrid Si esto es así Si esto es así Que Robert Lewandowski Venga para un par de años Dos o tres A los que pueda aguantar Me parecería un fichaje tremendo Tremendo Pero ¿Sabéis qué pasa? Que no lo veo probable No lo veo probable Porque el Real Madrid Pese a que Lewandowski Sea cierto que quiera Venir al Real Madrid No creo que el Real Madrid Lo quiera A día de hoy Porque eso opacaría A Karim Benzema Y Benzema es un Absolutamente intocable En el Real Madrid Y como Benzema Juega en la posición De Robert Lewandowski Aunque no tengan nada que ver el juego Pero juega en la posición De Robert Lewandowski Dudo mucho que El Real Madrid Cambie la formación Cambie la táctica Porque venga un tío Como Lewandowski Al Real Madrid Por eso también veo complicado ¿No? El hecho de que venga Erling Haaland Que el Real Madrid Lo quiere y todo esto Pero no sé yo Si al final Cómo se podría Asociar ¿No? Un Haaland Y un Benzema En el mismo equipo Porque los dos juegan En la misma posición ¿No? Pero bueno Mapeya Evidentemente ya sabemos Que juegan juntos ¿No? Con Benzema Y podría ser Muy probable Pero lo demás A mí me cuesta ¿No? Bien El Paris Saint Germain Ayer empató a cero Frente al Niza ¿Vale? Y Messi y Mbappé Se llevaron Las peores valoraciones Del partido ¿Vale? El equipo incluso Ha sido bastante duro Duro con ellos dos ¿Vale? Que Mbappé puede dar Mucho más De lo que él puede dar Pero sobre todo Han sido más duros Incluso con Leo Messi Comentando lo siguiente Actuación indigna Para un 7 veces Ganador del Balón De Oro ¿Vale? En plan A ver Todos sabemos que Messi Está muy lejos Del nivel De que estábamos Acostumbrados a ver Messi Sinceramente lo digo Así de claro En el Paris Saint Germain Lo estoy viendo En una decadencia Súper importante Súper importante Tal vez sea porque No está acostumbrado Ni se va a acostumbrar A París Pese a que él diga No estoy acostumbrado Y la familia bien Y yo ya estoy Compenetrado con el equipo Messi no es el mismo O sea Messi no es el mismo Del Barça Y todos lo sabemos Todos lo sabemos No sé si le dará mal El Paris Saint Germain ¿Quién sabe? O pues si no sabe Manejarlo bien O lo que sea No sé Pero la cuestión es que Messi está muy lejos De la versión que conocemos De Leo Messi ¿No? Va cumpliendo también Leo Messi Y evidentemente Las facultades Aunque tenga mucha técnica Tenga mucho gol Lo que vosotros queráis Messi pues perderá Poco a poco velocidad Perderá poco a poco agilidad Etcétera Llegará un momento Que se tenga que retirar del fútbol Eso es evidente Es evidente Pero sí Se comenta Y hay duras críticas Con Leo Messi ¿Sabes qué pasa? Que como ha ganado Messi El Balón de Oro Cualquier cosita Cualquier cosita Pues evidentemente Van a Van a Van a rajar de Messi Brutalmente El foco es ese Cuando hace algo mal Cristiano Ronaldo Es el foco Cuando hace algo mal Leo Messi Es el foco Etcétera Y cuando Mbappé Venga al Real Madrid Si algo pasa con el Real Madrid Van a señalar muchísimo Mbappé Esto es así Lo que hay noticia Siempre hay que Meterle el foco Y también se han desvelado Los votos que De Leo Messi En el trofeo Copa El trofeo joven Que finalmente ganó Pedri Pues efectivamente Los tres puntos Fueron para Pedri Votó con dos puntos A Nuno Mendes Y con un voto A A Bellingham A Bellingham Pues Al final es que Hizo un arraso Un arraso Pedri Ya sabéis que hizo Algo histórico De que La diferencia Entre el primero Y el segundo Hizo historia No había tanta diferencia Nunca En el trofeo Copa Y os quería comentar El tema de Erling Haaland Haaland Podría realmente Recarar la Premier League Ojo El United Ofrece 118 millones Para fichar a Haaland Y hay un factor importante Ragnick El entrenador actual Del Manchester United Que apostó en su momento Por el noruego En el Salzburgo En 2018 Amigo de su padre Y según Bild El United Le pagaría 10 millones de euros A Ragnick Si logra convencer A Erling Haaland Para que fiche Por el Manchester United Así que cuidado Porque Habían ya rumores De que Haaland No vaya al Real Madrid Sino que sería la Premier Y parece ser Que esos rumores Se están cumpliendo Cuántas noticias Que pasada Os quería comentar De que Isco Está sentenciado ¿Recordáis que el día Frente al Granada No quiso calentar O eso se dijo Que no quiso calentar O que tuvo así Desgana y todo esto Pues bien Ya lleva 3 partidos seguidos Isco Alarcón Desde entonces Que ni siquiera calienta Que ni siquiera Calienta El señor Isco Alarcón Es lo que hay ¿No? Más Más noticias Para acabar Newcastle Se dice que se va a gastar 300 millones En invierno 300 millones Se va a gastar El Newcastle En invierno Para reforzar Su plantilla Sabéis que creo que En la Premier League Van últimos ¿No? Van últimos El Newcastle Están en una situación Que si no ponen remedio Tanto dinero Al final Vas a gastar el dinero Para intentar ascender De segunda a primera Y no todo jugador Aunque tú le ofrezcas Un pastizal Están dispuestos A jugar en segunda Eso está clarísimo ¿No? Pero lo he dicho 300 millones En el mercado Invernal Cuidado Dembélé Veo a Dembélé ahí Veo a Dembélé A Coutinho A Zard A Bale En fin Y por último Buenas noticias Para el fútbol En general Yo creo que Es para alegrarse Eriksen Vuelve a entrenar Vuelve a entrenar Christian Eriksen Y yo me alegro mucho La verdad Me alegro mucho Que un jugador Que haya pasado Por situaciones malas De salud En el fútbol Que bueno Que al final Pues pueda lograr Jugar ¿No? Y me gustaría Incluso mucho Que Agüero Pudiera volver a jugar Y terminar la carrera Porque él decide Dejar su carrera No porque la salud Se lo impida ¿No? Así que nada Chicos Aquí os dejo Con este pedazo De JKC News En el Car Carousel De JKC Live Si os gustan estos vídeos Sabéis como lo podéis apoyar Con un botón de me gusta Suscribiros Y más tarde Más vídeos Chao